Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas pa' una mansión El día que me calles te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey, ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Y Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogenito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inedito Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí 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 No Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No No, 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 no No, 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 no Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso mirarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto y insisto Vuelvo llega vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te gusta y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongas borracha ¡Hue puta! I'll be on the drums Estás llamando a la línea del perreo Para llamadas internacionales Marca el 569 Me está llamando un bellaco Que me diga dónde y cuándo Que me meta todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuarro Yo sé que tú quieres un vato Que le dejo este bellaco Prati pateo Candy perreo Ese bellaco chileno deseo Lo que tú digas chacal yo te creo Esos picajes del cual yo te leo Tita como polipacket Ven papi, papi, quiero que tú me toques Si tú me llamas al celu quiero que me choques Tú ya sabes que en la calle soy rana del bloque Se sabe que soy la dura Traigo tierra a la cintura La dueña de la censura Que me falta la cordura Pa' mí puse una hermosura Tu novio le pongo dura Conmigo nada segura Trátame como basura Exótica me pongo bien bellaca Soy tu mami rica Dulce pero bien maníaca Haciendo el Jordan Fly En la cama quiero otra acá Papi, yo te dejo que me ponga cuatro patas Llamando un bellaco Que me diga dónde y cuándo Que me meta todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuarro Yo sé que tú quieres un vato Que le te cortes bellaco A ella le gustan chacales Que anden con los metales La morra a todas le copian Pero a ninguna le sale Con la pepina y no sale Pa' que no se me compare En Jordan son todos los pedales Ta'í terrible rica Bastardada y la concha de tu mare Te gustan mis poesías Es a todas estas noches Va a ser mía Bendiciones para el doctor Que te hizo la cirugía Tu pollo lo voy a poner A comerme comida Yo te voy a shingar por ley Contando plata de gente En los dieciséis No hay trade Te voy a hacer tu milkshake Te lo voy a meter tan fuerte Que me vas a gritar No mames Ok Mi morrita Ta' bonita Ese corte fresita Mesita Exquisita Ta'í to'a rica Te enamoro a la primera cita Mi morrita Ta' bonita Ese corte fresita Mesita Exquisita Ta'í to'a rica Te enamoro a la primera cita Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuatro Yo sé que tú quieres un vato Que le de corte bellaco Me está llamando un bellaco Que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? Yerimo La que trae los chilenos por detrás Usielito Miss Mátalos papi DJ Kire Es el Jordan Me defrae su chatumare Imaginándote Metiéndome de to'o Preguntándole a Dios El porqué No me levanto tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loco Me escondo humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi short Regresa ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brilla el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro Así en por ahí te adoro Te convertiste en mi vicio Baby, te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea para por bichón Jalarte por pelo, despeinarte todo Después te voy a echar ojos por beautichón En ese totito cabe perfecto Perfecto, mi bicho En la G-Wagon Ya no estamos pepedichón Lo por vos contigo Más son especial edition Te lo juro Estoy quitado Hace tiempo No chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby, no quiero perderte Estoy peta pa' preñarte Estoy peta pa' preñarte Comiéndome las luces y todos los pares Vendo whisky, fumando hogares Tirando celulares Depresivo al care Buscando una shorty Que el corazón me repare Mami, que me vea si me lo pare Pero, hey No hay una que a ti se compare No, no No, no No, no No, no No, no Ey Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo Ya yo soy usuario Y extrañarte Se volvió mi diario Oh, 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 oh Oh, 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 oh Miras con tanta dulzura Hermosa criatura Tú mi bello ángel Que cayó del cielo Soy un simple pobre Diablo que corrió Con suerte Que logro obtenerte Por obra divina Y es que en cada esquina Te busqué Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo sin ti Y me quedo perdido Perdido Siento que después de ti Yo soy otra persona Ya no me conozco ¿Qué pasó conmigo? Por eso Te digo Que tú Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo 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 sin ti Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti O sea, yo pierdo el ritmo Y me quedo solo León Periño, Lady Gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lanza y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, sirviendo a cosas las que navegamos y las volamos Y urlas privadas en ya te estronamos las pacas y sin Yolanda me voy a fiestar Pulvito rosa, plumita de guapo, esa cintura vale 30K No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y trenes Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, no soy cocaine, me gusta el ambo, pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer, le gusta de a cien quiere mi cartier Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón Iracodidón, iracodidón Macabélico sonando, las güeras bailando con bits malambres Pobre en capocha, la bélica no pasa nada Nadie las paga, ¿qué quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Luis Betón, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras Tu silabada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, Nati, no de lo romantic Tú te ves cara, Kiki, Classic Cuatro Fantástico, ¿cuál qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy pa' cambiar Te voy a correr la multa Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de barbilla Tú envía desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta Lo normal, tú es extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que hay dos Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga Es por texto, yeah Cara de que te gusta Freaky, Nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, Classic Cuatro Fantástico, ¿y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te hago impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, si el culo es game of, hey Oh, por por, oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos y esas nalgas Me las baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me atrepa' encima Me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, Nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic, cuatro, fantastic Pa' qué problema a ti Tocándote, quiero que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome, que yo no voy a fantasiar Te voy a correr la muerta Let's go Eh, eh, uh-huh Fercho, Fercho Caleb, 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 uh Julia Ey, this baby, me go Brrr Ey, yo, Mauro Ya Y el G4 Life Qué escándalo Se va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Mantenlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dude Mami Por ahí viene la loquilla puteándome Me va a llevar el diablo Y aquí me quedo Yo nunca me voy A la que te tiré pa' ti radio estoy Tú conoces la intención a comerte hoy Ya te envíes lo que yo ni era donde estoy Secuestraba desde hoy Pa' la mansión play Demuestra el talento Y los poderes con el ritmo lento Y los poderes con el ritmo lento Ves quitándote la ropa Ese culo me desenfoca Oh, oh Chingándome una demonia loda Bella que tarda que en venirte Te aprieto la loca yo sé que voy a derretirte Yo no estoy pa' amores ni pa' chistes Muy bien tú me lo dijiste Yo lo que vine fue partirte Escándalo Me va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Mantenlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dude Sabe que te quiero aquí cerca Mujerla entrar Ponle seguro a la puerta Te voy a satar Ya tú conoces la vuelta Me echo un perfume de Tom Ford Pa' que te ponga más suelta Por y va, por y, por y, por y va La demonia de control Es que la deje bien activa Y ve ya aquí En loquilla Yo la tengo en loquilla Sin miedo la guapilla Quiero observar como es que la ropa se quita ¿Cuánto será el precio? Hoy tengo que pegar Por hacerme necio Pero sé que tú no me vas a olvidar Hey, son variari Los hijueputas ya llegaron al party Tú eres mi mami Pues yo voy a ser tu papi Deja que el deseo lo resuelva Hagamos el amor en la serpa Huracán de pasión Qué escándalo Se va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Mantenlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dude Real G4L, baby Yando a mí Jan Paul Estamos en el 2014 y La música sigue igualita Ey Viajando en el futuro Jan Paul Dime mami Que no se entere Por qué Porque si se entere se muere Ya en yo, ya en yo Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Tú eres un charro, Rocky de esquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que me chapeen Por eso le meto a estas alpías, ustedes no saben Lo que es, están en alta mar con 200 cueros Que los zafatos te mames el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero, ya no son raperos Ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, Vestapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Yo tenía 20 años, yo caressé el tiempo Y jugué de la vida, como un juego de la muerte Pero yo vivé la noche, sin contar con los ojos Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con Lebron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, de billonario Se rato sin cojones que me tiene la radio Se rato me quité del trap, yo se lo dejo el audio Uy, querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Beatles John Lennon a mis nietos Cuando muero le puedo dejarse en terreno A todas mis doñas, los pompis y los senos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' qué, pa' que se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que pa' descansen Yo sigo en el yate Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta, pendej, pero llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un Philly, la familia está en moi Nunca J'avais 20 ans, je caressais le temps Les jouais de la vie Comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps 麥 floeores Ochre Rápido Cantare Artax Ania AbENN Av Ad Py Bi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya. Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada. Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria, ahora quieres buscarme. Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Y ya me dejé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos. Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que tú me la juegues con que ya yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste. Y ya pensé, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver. Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres, me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a las atras. Y de una vez, agarra tus grandes, espinas, salpamos con, asimilas, ashí arra y vas a compañero, somos tan fíjales, των brazos,enteres. Y de una vez, agarra tus montajas y remembers para ti. Y de una vez, agarra tus lo aves con liderazgo, hizo el corazón porque te pasas de volta, Amir esa vida que te pasas de karma 거야.